buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a la información deportivo cultural del ayuntamiento de ribaforada en el tema deportivo bueno pues siguen como yo luego lo que cuento todas las semanas siguen las actividades sí que es verdad que para las que se quieran apuntar actividades organizadas o dirigidas que aunque el trimestre va de enero a marzo como el último trimestre es abril y mayo hay gente que se podría apuntar a trimestre completo marzo abril y mayo entonces bueno si estás interesado en hacer alguna de las actividades que tenemos organizadas que sepas que puedes empezar trimestre el mes de marzo y en cuanto a las actividades culturales acabamos de inaugurar ayer concretamente una exposición chulísima sobre fotografías es cristina mezquina he hecho una una serie de fotografías sobre paisajes con agua que la verdad que es que es muy muy bonita es una exposición que tiene el agua como elemento protagonista y el agua que es algo imprescindible en la vida os animo la verdad a ver la exposición que va a estar abierta durante un mes de lunes a viernes de 5 a 8 y los fines de semana la abriremos el domingo siempre pues como media hora antes de del teatro entonces bueno si te pasas por la casa de cultura vas a coger un libro a la biblioteca vas a recoger al nieto o al hijo o la hija de hijo de música pásate a ver la exposición que la verdad está chulísima merece la pena y ha dejado allí también un libro pues para que firmes sobre lo que te transmite la exposición recuerdo que se inauguró ayer miércoles 16 de febrero y que la podremos ver hasta el domingo 13 de marzo después también tendremos bueno el cine que ya tuvimos la semana pasada el buen patrón película que 20 con 20 nominaciones a los goyas y que ganó 6 y que pudieron disfrutar bastantes personas y este domingo 20 de febrero nos toca y algo más divertido sería la familia perfecta ambas películas serán cine español pues apoyamos el cine español la familia perfecta es una película que no está recomendada para menores de siete años o sea la pueden ver pues a partir de siete años una comedia muy divertida que yo creo que cumple el objetivo que tenemos ahora que es el de entretener el de pasar un buen rato y el de olvidarnos de la pandemia aunque pueden ir mayores de siete años cuenta con servicio de conciliación porque bueno pues como es a partir de los tres años si tienes un niños o niñas de que quieran ir o yo niños de ocho años que no les apetece la película pues les puedes inscribir en principios hasta hoy jueves pero si quedarían plata libres pues se podrían aprovechar e inscribir el viernes o el sábado el cine como digo este domingo 20 de febrero a las seis de la tarde en la en el auditorio las entradas son bueno en el abono a tres y medio pero ya no se puede sacar el abono cuatro y media anticipada y cinco y medio en taquilla y decir también que hemos puesto para las dos sesiones de cine una especial entrada fila joven de tres euros con lo cual si tienes menos de 18 años tu entrada te va a costar solamente tres euros por ver una película actual que está todavía en las carteleras y bueno por ir un poquitín más allá aunque luego ya son los carnavales pero quiero ir adelantando que el miércoles 2 de marzo a las seis y media de la tarde vamos a tener en la biblioteca la presentación de un libro el libro se titula golpes sordos y la ingravidez del amor el autor es iván romo bueno que seguramente no lo conozcamos pero ya ha sido presentado en alguna biblioteca más le van a acompañar en la presentación pepe alfalo que todo lo conocemos pues también escritor y pachu sananda bueno que fue después era del pueblo y ha tenido pues muchos más cargos le acompañarán esta presentación él contará con servicio de conciliación o sea si tú quieres asistir a la presentación del libro y tienes menores por los cuales te impiden ir no pasa nada tú los puedes apuntar a las seis y media puedes dejar a los chiquillos buenos seis y cuarto los chiquillos en la ludoteca y ahí estarán hasta que finalice la presentación de este libro la verdad que el libro trata por sobre las experiencias de la violencia de la violencia de género de la violencia hacia las mujeres y contada bueno aparte de con el autor algo que estará bueno que os animamos a que vengáis a la presentación y bueno de momento no hay no hay más sí que es verdad que os comento que ya presentaremos estamos ya con el programa de estamos a presentar ya el nuevo programa la programación del auditorio para abril y mayo que va a contar en este caso con con nueve espectáculos hay tres que van a ser los de titirre son para público familia pero que siempre gusta también a la gente adulta tienen ahí esos cuentos que tienen una segunda visión después dentro de estos seis pues sí que es verdad que tenemos igual tres que son para gente ya pues más mayor pues joven adolescente pero es que tenemos tres que pueden ir todos los públicos bueno los seguimos presentando más despacio pero que sepáis eso que tenemos pues el de globe story puede ir a verlo cualquiera está recomendado a partir de seis años pero también para gente adulta tenemos el teatro danza y enhorabuena que bueno pues este río danza lo puede ver también todo el mundo y luego nos acompañarán un año más el grupo de teatro valle del euro que animo de verdad desde aquí a a verlos la verdad que es que ganan premio ganan tantos premios que nos tienen tan acostumbrados por este año pasado se volvieron a quedar en segunda posición en los premios bueno vallejo premios a nivel nacional os estamos hablando que primero hay una selección en cada región y luego ya se va a madrid al certamen y la verdad que hacen un trabajo que yo creo que solamente por el apoyo unos precios tan asequibles cuatro euros en abono y 50 aquí ya tenemos 45 chiquillos de ría frada que están participando y luego también decir que en esta programación destacar que hemos puesto bueno pues 55 espectáculos con precio joven cinco espectáculos que pensamos que pueden gustar a niños o también adolescentes y para que ir al teatro no sea un impedimento con entradas entre dos y cuatro euros o sea con una entrada de bueno hay una que igual un poquito más seis euros la de la voz del becario pero porque ya estamos hablando que la voz del becario y es un espectáculo mucho más potente que está girando por toda españa lo podéis seguir en facebook twitter instagram y bueno aún así pues seis euros el precio entrada en filas jóvenes es algo como muy barato entonces bueno pues animal lo presentaremos esta semana y ya se van a salir también las entradas llamamos a la venta a partir del jueves 17 ya se podrán adquirir tanto en taquilla como como en internet y oye esto es todo buenas tardes